y la pandemia 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa en la frontera con los aviones, los ajovarados, que se curaba con un té caliente, que iba a llegar en invierno, que llegó después, que íbamos a cavar fosas? Estamos todos mareados y muy angustiados. Me quería detener una cosa que obviamente es lo más importante. Hasta el día de hoy murieron de forma oficial 11.148. argentinas y argentinos, equivalen a 17 guerras de Malvinas. Yo quise hacer esta comparación, que es injusta y horrible, para entender cómo ese bichito transparente, invisible, que cruzó la frontera de los gobernadores déspotas, las zanjas, que no sirvieron para nada, terminó matando 11.148 personas durante la guerra de Malvinas, que duró dos meses y doce días, se atacó a la Argentina, que estaba en Malvinas, con 117 aviones, 111 buques, dos portaaviones, dos buques de asalto, ocho destructores, 15 fragatas, seis buques, un rompehielos, tres transatlánticos, 25 petroleros, 40 transportes, seis submarinos y tres dragaminas. Y en esa guerra murieron 150 personas. Y en esta guerra, donde ya hubo gente como el presidente de la Unión Argentina de la Salud Velocopitis, o que la vamos a perder, murieron 1148 personas que son muertos, lamentablemente, sin rostro y sin nombre. Para todos los familiares, nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestro saludo a la gente de la salud que está trabajando y aplaudíamos y después perseguimos, porque los argentinos somos así, a los policías, a la gente que se sube al tren, o que también desnudó, que obviamente el transporte público es pésimo. Descubrimos a Quiroz, a Goyán, y vimos y sabemos quién nos miente y quién no nos miente. Y hoy el virus está colapsando en Jujuy, en Salta, en Corrientes, en Mendoza, en Santa Cruz, en Río Gallegos. Y va a seguir, 1148 personas. Yo no tengo los nombres, pero se me ocurre despedirlas así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Vamos! ¡Gracias!